Saludos camaradas de Escuela de Cuadros, sean bienvenidos a este, su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy nos acompañan los camaradas Cira Pascual, Silvestre Montilla, Carlos Rodríguez, quien les habla Luis Álvarez, y hoy estaremos acompañados de la camarada combatiente internacionalista, Marta Haneke. En el día de hoy vamos a analizar uno de los documentos que se consideran clásicos desde el punto de vista del análisis marxista, que es precisamente un documento de Luis Artuser titulado Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Para ello vamos a otorgar inmediatamente la palabra a la camarada Marta Haneke para que nos dé una brevoca de este interesantísimo tema que por supuesto tiene una vigencia actual impresionante. Marta, bienvenida a Escuela de Cuadros. Gracias por haberme invitado. Yo quisiera hacer una breve introducción de quién es Artuser. Me parece que es muy importante porque no todos lo conocen, la universidad lo conocen, pero se trata de una Escuela de Cuadros para mucha más gente. Artuser fue un destacado filósofo marxista que inició su, digamos, su fama en el 63, 1963, 1964. En medio del proceso del mayo del 68, sus obras eran las más conocidas en Europa y eran obras que fueron muy respetadas en la universidad porque a nivel universitario el marxismo no era respetado. Era el dogma de los partidos comunistas, de la Unión Soviética, etc., pero como lo que es, digamos, una ciencia o una cosa respetada académicamente, no lo era. Entonces, Artuser tiene el gran mérito de haber reintroducido o introducido en la universidad el tema del marxismo y en América Latina fue muy importante porque nosotros no teníamos cátedras de marxismo, no tendríamos, por supuesto, no se estudiaba en las universidades. Sin embargo, ya en esa época empieza a introducirse a las universidades como estudios en programas. Este tema que vamos a tratar ahora es muy importante porque siempre se ha conocido, clásicamente se ha conocido, el tema del Estado en el marxismo como el aparato represivo del Estado. Nosotros conocemos que Marx ha planteado que hay que destruir el Estado burgués, hay que destruir ese aparato represivo y el proletariado, la clase obrera, será la persona que construirá una nueva sociedad donde finalmente no habrá Estado, pero evidentemente que en un periodo largo habrá un Estado de transición y ahí la Comuna de París juega un papel muy importante. Pero entonces siempre la izquierda, especialmente la izquierda más radical, ha relacionado aparato de Estado con aparato represivo y lo que Althusser quiere plantear en su texto es que no solo se domina, porque el aparato de Estado es la forma en que las clases dominantes ejercen su dominio y muchas veces la violencia para mantener el sistema de dominación, para mantener el sistema capitalista de producción. Pero hay otra forma de dominar que no es vía represión, que no es vía violencia, que no es vía imposición. Y esta forma es la que Althusser dice que se da a través de lo que él llama los aparatos ideológicos del Estado, que tienen que ver con el concepto de hegemonía de Gramsci. Es decir, no solo se domina a través de la fuerza, se domina también haciendo creer al pueblo que nuestras ideas son las ideas que le van a dar la solución a sus problemas, que le van a dar la felicidad, etc. El sistema crea toda una justificación de la explotación que no se ve. Jamás la clase dominante va a decir te estamos explotando. Te va a decir, mira, te estamos dando trabajo, te estamos dando salario, te estamos solucionando tus problemas. Lo que no se dice es que ellos, los dueños de los medios de producción, son los que están extrayendo el trabajo de los trabajadores y que están, entonces, aprovechándose para enriquecerse, mientras el que pone el sudor y las lágrimas son los trabajadores y trabajadoras. Entonces, él considera como aparatos del Estado, no solo el aparato represivo policial y todo, las cárceles, etc., sino también los aparatos ideológicos que yo voy a nombrar algunos porque ya vamos a ver más ampliadamente todos los que él nombra. Entre ellos, fundamentalmente, la escuela. La escuela es un formador de cabeza de la gente. Él dice partidos, sindicatos, sobre todo medios de comunicación, que son una forma de reproducir la hegemonía. Y yo voy a hacer esta breve introducción solamente relacionando este tema de la ideología, o sea, digamos, los medios de comunicación como uno de los aparatos ideológicos, que yo creo que cada vez más... Althusser dice que es la escuela el aparato fundamental. Y yo tengo mis dudas si es la escuela o si son los medios de comunicación. Porque yo siento de que realmente la forma más importante de dominio ideológico que tenemos hoy día es la forma mediática, la guerra mediática, decimos nosotros. Y Chomsky, que ha estudiado tanto este tema, dice que así como es el látigo en las sociedades represivas, se necesita el látigo en las dictaduras, en las imposiciones de regímenes de fuerza, en las democracias, dice él, se necesita la propaganda. Él dice crear un rebaño perplejo, o sea, crear en la gente un sistema de aceptación del sistema económico y social dominante, haciéndole creer a la gente que es el mejor sistema. Entonces, yo quisiera dejar aquí la cosa porque es muy importante. Y eso tiene que ver con que la izquierda entienda que tiene que ganar la hegemonía de la sociedad, que tiene que conquistar la mente y el corazón de la gente para el proyecto. Porque no se trata de que nosotros tomemos el poder e impongamos un nuevo sistema. Tenemos que convencer a la gente y construir con la gente ese nuevo sistema. Dejo aquí para que discutamos entre todos, digamos, sobre esta temática. Profesora, antes de ir a la primera cita, quería plantear quizás lo que es la estructura o el argumento general del texto, que es que, bueno, Althusser comienza con cómo se lleva, planteando cómo se lleva a cabo la reproducción de la sociedad socialista. Luego toma la cuestión de estructura y superestructura. Luego usted nos ayuda a adentrarnos en estos temas. Además, luego pasa al Estado empleado, los aparatos ideológicos del Estado, para retomar luego cómo se lleva a cabo la reproducción a partir de lo subjetivo de la sociedad capitalista. Bueno, en esta cuestión de la reproducción de la sociedad capitalista, tenemos una cita. Si enunciamos este hecho en lenguaje más científico, diríamos que la reproducción de la fuerza de trabajo no solo exige una reproducción de su calificación, sino, al mismo tiempo, la reproducción de la sumisión de los trabajadores a las reglas del orden establecido, es decir, la reproducción de la sumisión a la ideología dominante, y una reproducción de la capacidad de los agentes de explotación y de la represión para manipular la ideología dominante a fin de asegurar también por la palabra dominación de la clase dominante. En otras palabras, la escuela, pero también otras instituciones del Estado, como la iglesia u otros aparatos como el ejército, enseñan tipos de saber hacer, pero de manera que aseguren el sometimiento a la ideología dominante o el dominio de su práctica. ¿Si nos puede ayudar a adentrarnos un poquito en estos conceptos? Mira, justamente mi compañero, que es Michael Ligobich, el autor de este librito que muchos venezolanos conocen, que Chávez ha mostrado, Socialismo no cae del cielo, y otros libros sobre el socialismo, yo le he oído una charla que me pareció muy importante, él decía, ¿por qué el capitalismo se reproduce? Que es la idea de la reproducción que ustedes están planteando aquí, o que Althusser plantea. Y el capitalismo se reproduce no solo por el ciclo capitalista de producción, sino porque crea la clase obrera que necesita. O sea, la mente del trabajador, la forma en que esa sociedad explica el modo de producción capitalista, hace que el trabajador, como les decía al comienzo, crea que es el único sistema posible, que piense que él, cobrando más salario, está bien remunerado. Se crea esa sensación de que está recibiendo lo justo, y si no está recibiendo lo justo, luchará para recibir un poco más de dinero. Lo que no se percibe, y ustedes de alguna manera planteaban, y que es fundamental, es que en el sistema de producción, allí se está produciendo dos cosas. Se está produciendo productos, es decir, las mercancías, y también se está produciendo un trabajador que el sistema capitalista produce como alienado, como un tornillo de la máquina, y que nosotros en el sistema socialista queremos producir como un trabajador que sienta el trabajo como algo enriquecedor, que participe en la planificación del trabajo, etc. Entonces, la única forma de combatir esa ideología es creando un trabajador activo, participativo, en la empresa y en la sociedad. Ahora, hay una crítica que se hace a menudo a la teoría desarrollada por Althusser, y que es, digamos, una perspectiva totalizante en relación a los aparatos ideológicos del Estado y cómo subordinan la totalidad de la sociedad y también cómo en la reproducción de la sociedad humana la lógica del capital, por supuesto, subordina, como usted dice, la reproducción de la sociedad humana al capitalismo. Eso es indudable. Pero también, a su vez, podríamos decir que, o podríamos preguntarle a usted, si Althusser olvidaría que la reproducción del capitalismo también implica la reproducción de la sociedad humana y, por lo tanto, de los sujetos de transformación de la sociedad capitalista. Bueno, esto es, digamos, una de las críticas a largo plazo que lleva la teoría que recibe. Una de las críticas que yo creo que refleja que no se ha entendido Althusser. A mí me gustaría que me invitaran a otro programa sobre marxismo y humanismo en Althusser, porque es una que tiene que ver con lo que tú dices un poco, ¿no? Es decir, mira, Althusser, yo me formé con Althusser y Althusser para todos los cuadros latinoamericanos nos significó una persona que nos introdujo en la política y la política es el arte de cambiar la realidad, ¿no es cierto? Entonces, sus conocimientos no eran para quedarnos en un determinismo porque pudiéramos decir, ah, los aparatos, resulta que el capitalismo no solo domina explotando, sino que domina también las ideas. Entonces, ¿qué nos queda por hacer a nosotros? No, es que justamente Althusser trata de mostrarte cómo es el mecanismo de funcionamiento del capitalismo y del Estado capitalista para permitirnos luchar contra ese sistema y ese Estado, ¿no? Y él mismo nos dice siempre, ¿no? Se dice que el determinismo marxista de que las fuerzas productivas llevan al cambio las relaciones de producción y que tenemos que quedarnos sentados viendo que la sociedad se desarrolla. Él dice, mira, Marx no hubiera escrito el capital si no creyera que el sujeto, los sujetos organizados, porque Marx no creía en el individuo en la historia, ¿no es cierto? Creía de que las sociedades producen procesos de pueblos y de luchas, ¿no es cierto? Que iban a ser los constructores cuando él habla de los sepultores. ¿Quién va a ser el sepulturero del capitalismo? La clase obrera organizada. Entonces, no es contradictorio decir cómo es la lógica del sistema, porque conociendo esa lógica nosotros tenemos que trabajar contra esa lógica y por eso es que tenemos un gran desafío en el terreno de las comunicaciones y muchas veces no sabemos hacer comunicación, sabemos hacer oposición. Yo viví en la experiencia de Allende en Chile, ¿no? Y mientras éramos oposición la prensa de izquierda era bien buena, pero cuando se trató de ser prensa que apoyaba un proceso era complicado porque o tú caes en el triunfalismo y en que la prensa tiene que apoyar todo o tú caes en una crítica destructiva. El asunto es cómo hacer críticas que construyas y que alertes, ¿no? Cuando me introducí a este texto decía que uno de los objetivos de Allende era como reeditar o darle una lectura más contemporánea a lo que venía siendo la clásica lectura marxista y adaptarla a los tiempos que se vivía en esa época histórica. También una de las grandes críticas, ya decía usted desde el determinismo y me gustaría que nos explicara en algún momento, es sobre la concepción sobre la estructura y sobreestructura en el Turce y cómo se determinan ambas. Si bien la clásica lectura marxista nos dice que hay una estructura donde están los modos de producción y hay una sobreestructura donde se reproducen eso, donde están las relaciones de producción. Desde una interpretación muy personal en el Turce vemos cómo hay una, al parecer, una rigidez jerárquica en esta concepción arquitectónica de concebir a la sociedad y se concibe al Estado como un todo, como una entidad totalizante que se puede separar en cada una de sus partes como un individuo. Mi pregunta concreta sería, desde esas formas que aparecen en la superestructura como formas de dominación más sublime, que no simplemente implican la coerción, sino también el consenso, ¿cuál sería el papel determinante y cómo influirían estas dentro de la estructura o la base económica de una sociedad? Lo primero que quiero decirte es que Althusser luchó contra el determinismo marxista soviético, o sea, la exposición que hacían desde la Unión Soviética del marxismo en que decían que las fuerzas productivas, el desarrollo y la socialización de las fuerzas productivas va a producir un cambio en la relación de producción. Eso Althusser lo criticaba enormemente. Eso es un determinismo, eso no se comprobó en la historia, evidentemente la Revolución Rusa no se desarrolló donde había mayores fuerzas productivas. Él introdujo el término de la contradicción sobredeterminada que tú debes conocer, ¿no es cierto? O sea, la realidad histórica es determinada por muchas contradicciones y una de ellas domina y la que le da el nombre o la característica de un período. Entonces, el tema del antideterminismo simplista, mecánico, es un tema fundamental de Althusser. Ahora, yo siempre combato, ¿no? O sea, porque él mismo dice, mira, me acusan de estructuralista. Hay que acusar a Marx de estructuralista. Entonces, si cuando uno emplea la palabra estructura, es estructuralista, Marx es el primer estructuralista. Una cosa es tratar de entender la lógica de la sociedad, como te decía, y otra cosa es ver cómo tú, desde el sujeto organizado, pues combates esa estructura. Entonces, yo te digo, por ejemplo, yo soy, me siento pues, alumna de Althusser. Cuando yo estudio la historia de Chile, ¿qué me doy cuenta? Que O'Higgins y que nuestros libertadores se fueron a inspirar en la ideología libertaria de la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué relación tiene la realidad, la infraestructura económica de Chile, con la ideología de esos próceres? Si yo soy mecanicista, yo diría, ah, como las relaciones semifeudales en Chile produjeron una ideología semifeudal, qué sé yo. Ahí, evidentemente, que la ideología vino de fuera. Entonces, hay situaciones muy complejas de cómo se relacionan y se determinan. Y él mismo dice que la historia de las ideologías, la historia de una ciencia, no puede determinarse por la historia de la economía. Hay ciencias que se adelantan, hay otras cosas que se atrasan. Es decir, no es un determinismo en ningún caso. Y cuando se habla, él mismo dice, vamos a usar para simplificar la imagen tópica esta de la base de la superestructura. Pero es mucho más complejo que eso. Esto se ha expresado en determinación de última instancia y explica cómo esto no es un determinismo. Así que yo creo que es una lectura para mí, por el contrario. Yo llegué al marxismo, me costó llegar al marxismo porque conocí los textos, los manuales de los partidos comunistas de aquella época. Y me espanté porque yo era muy católica, fui presidenta de la Acción Católica Universitaria, y yo no aceptaba el materialismo como se entendía. Y Althusser fue el que me permitió a mí entender qué es el materialismo del marxismo, que no tiene nada que ver con el materialismo burdo, digamos. Me dio a entender la posibilidad de actuar en la historia. La posibilidad de entender a un autor, porque eso es muy importante. Es decir, un autor no piensa así como el individuo. Ninguna persona está aislada del contexto. Entonces tú no puedes entender a un autor si no entiendes los pensamientos de la época. Y por eso es que Marx mismo dice, o Engels dice de ellos, o Marx, no me acuerdo, creo que es Marx a Weidemeyer, ¿no? Que dice, nosotros hemos sido culpables de que se nos haya tachado de economicista, porque nosotros pusimos el acento en los discursos, en los textos, el acento en la parte económica. Y nosotros sabemos que en el debate el tiempo nos lleva a acentuar lo que más nos interesa, ¿no es cierto? O sea, no podemos eternamente hablar de una cosa. Tenemos que, en un artículo tenemos que centrarnos en una cosa, cuando hacemos un discurso, y tenemos que entender muy bien, entonces, ¿cuál es el...? O sea, ¿por qué se acentúa en un determinado discurso, cualquier tipo, científico, lo que sea, tal idea? ¿Cuál es el contexto? Y así podemos entender, ¿no? Pero, entonces, ellos dicen, por eso que él dice, no somos marxistas. Nosotros, los marxistas, o sea, yo, Marx, pues no me identifico con eso que llaman marxismo, porque fosificaron, simplificaron una idea mucho más compleja. Bueno, en relación a esto que viene explicando, profesora, esta pregunta de si Marx y Engels tienen una teoría política o una teoría del Estado, ¿no? Más allá de la teoría económica, que es un planteamiento que todavía, pues, personas como Bobbio, Norberto Bobbio, se hacen hoy día. Bueno, Lenin, evidentemente, hace un aporte muy importante y plantea claramente lo que organiza los aportes de Marx y de Engels también sobre el aparato represivo del Estado. Luego, Gramsci, y aquí para hablar un poquito de Gramsci en relación a Althusser, asume el estudio de los aspectos más subjetivos, ¿no? El Estado ampliado. Ahora, Althusser, en su estudio, que es realmente apasionante en relación a los aspectos, a cómo la sociedad capitalista impone la ideología, la falsa conciencia de la clase dominante, la clase explotada, la clase trabajadora. ¿Cuál es la relación entre Gramsci y Althusser? O sea, o Althusser, ¿cuál es su interés en Gramsci y realmente su desarrollo en este texto de aparatos ideológicos del Estado y en su pensamiento? ¿Qué incidencia tiene? Sí. Mira, yo creo que él valoró, además lo dice el texto este, ¿no es cierto? Valoró el aporte de Gramsci. Él dice que Gramsci fue el primer pensador marxista que planteó más elementos que lo del aparato represivo. Planteó el tema de la sociedad civil, dentro de la sociedad civil, como una sociedad civil ligada al Estado, etc. De lo que yo recuerdo, porque quiero que ustedes sepan de que yo traduje los libros de Althusser y estudié unos dos o tres años con él, pero todo este último tiempo yo he estado en la pedagogía popular. Entonces, me cuesta el lenguaje de Althusser, para que no sea ninguno de los compañeros que se ponga a leer Althusser sepa que se mete a un autor que es difícil de entender. Bueno, lo que yo entendí de él era que él consideraba que el concepto de Gramsci y de la ideología era demasiado determinado por la infraestructura. Y él quería acentuar aspectos justamente de la autonomía de los aparatos ideológicos del Estado, etc. Pero, evidentemente, que esta idea de la hegemonía, que Gramsci la desarrolla fundamentalmente pensando en el bloque histórico que va a luchar contra el bloque dominante actual, Althusser lo desarrolla en general sobre la reproducción del sistema. O sea, él pone el acento, diríamos, en qué es lo que reproduce el sistema capitalista y Gramsci tal vez el acento en lo que se necesita para cambiar el sistema capitalista. Lo que no quiere decir que Althusser niegue lo otro, por el contrario. Eso te podría decir. También otra pregunta para los compañeros y compañeras que nos están escuchando. Es importante una parte del texto, creo yo, en la cual Althusser subraya la forma en la que operan los aparatos ideológicos del Estado, pero también los aparatos represivos. Quizás para nosotros, en este contexto puede ser evidente, la función fundamental de la represión en los aparatos represivos y de la dominación ideológica en los aparatos ideológicos. Sin embargo, es importante que también Althusser subraya que hay un intercambio. O sea, que en ambos existen los dos elementos, solo que la violencia está menos presente en los aparatos ideológicos y la represión está más presente. Pero, claro, por ejemplo, en el tema mediático sabemos muy bien cómo influye la violencia. La censura, dice él, es la violencia en el campo de los aparatos ideológicos, por ejemplo. Es decir, nos gustaría que a partir de su lectura sobre Althusser nos hablara sobre la concepción del Estado que está presente en Althusser y a partir también, y a la luz de los procesos que vivimos en Latinoamérica y de su experiencia dentro de la pedagogía, entramos sobre el aparato ideológico y una de las formas más acabadas de ese aparato ideológico que es la universidad como centro formador o la escuela como centro formador de los perpetuadores de un sistema dominante. Me gustaría dos cosas. La primera, la definición de Estado, de la concepción de Estado que según su interpretación se encuentra en Althusser. Y la segunda, la necesidad de procesos de emancipación como los que vivimos en Latinoamérica de trascender a las viejas formas de escuela como esencia misma o como expresión de ese aparato ideológico del Estado. Bueno, yo creo que ya hemos hablado de la concepción del Estado en el sentido de un aparato represivo y un aparato, y aparatos ideológicos. Yo en el librito que yo tengo donde, desde mi formación althusseriana en los conceptos elementales del materialismo histórico, que es el primer libro que yo escribí, ahí yo planteo también de que hay lo que se llamaría el aparato técnico-administrativo. Y yo digo de que Marx y Engels, cuando plantean la necesidad de destruir el Estado burgués, están pensando en el aparato represivo, en las fuerzas armadas, la policía, etc. Pero que evidentemente hay un aparato técnico-administrativo, por ejemplo, suponte tú, los censos, las bases estadísticas que te permiten administrar el Estado que no se van a destruir. O sea, se van a mejorar las estadísticas, se van a hacer estadísticas que sean cifras que revelen la realidad, no como el Producto Interno Bruto, por ejemplo, tendremos otra forma de medir el rendimiento nacional, etc. Pero bueno, pero nos aprovechamos de datos que existen. Tú me decías... La educación superior, la universidad. Sí, el tema de la educación es fundamental porque las clases dominantes tratan de convencernos de que ellos son neutros y que nosotros somos los que queremos ideologizar o politizar la educación. Cuando lo que nuestra lectura es de que, claro, como son siglos de funcionamiento capitalista, esa ideología que empezó con la iglesia, ¿no es cierto?, que catequizó a nuestros indígenas y los convenció de toda una visión del mundo, se va introduciendo y, bueno, después del liberalismo burgués, etc., en el sistema educativo que empieza desde el niño, ¿no es cierto?, que al niño le enseñan, bueno, tú tienes que valerte por ti mismo, tú tienes que competir contra nuestro niñito, tienes que ganar la cosa, un sentido de competencia y de individualismo enorme, ¿no? Y eso se traduce, pues, en los valores que se plantean en la escuela y en las universidades, que es más evidente porque las universidades empiezan a ser funcionales al sistema capitalista. Y aquella universidad que nosotros estudiamos, bueno, yo estuve en la lucha por la reforma universitaria en Chile, ¿no? Todavía en ese momento nosotros hablábamos de valores universales de la universidad, de una cosa humanista, qué sé yo, pero realmente después las universidades se han transformado en productoras de fuerza de trabajo calificada para el sistema capitalista. Y entonces, ¿cómo se financian las universidades? El Estado ya no tiene dinero para financiarlas, entonces, ¿quiénes las finanzas? Las empresas. Entonces, por supuesto que la empresa va a financiar las carreras que interesan. Entonces, carreras más humanistas, historia, filosofía, sociología, muchas veces son carreras que no tienen financiamiento ni posibilidades porque no son de interés, o si será lo de sociología o que eso serían las relaciones humanas, la forma empresarial de gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que entender de que, digamos, de mistificar, pues, no hay formación neutra. La formación, los valores, están relacionados con el proyecto de sociedad que queremos construir. Si todos estamos dispuestos a construir una sociedad humanista, solidaria, en que la distribución de las riquezas sea justa, no vamos a tener problemas con los currículos ni con las formas de educación. El problema es que hay dos proyectos de sociedad seguramente. Ahora, una cosa es que haya proyectos de sociedad distintos que se reflejan en la universidad y otra cosa es cómo los implementamos. Y ahí es donde el concepto de hegemonía a mí me parece fundamental. Yo creo que tenemos que ganar nuestras ideas, ganar a las universidades para nuestras ideas, ganar a los estudiantes para nuestras ideas, ¿no? Es difícil porque de la cultura heredada que tenemos hoy en Venezuela, más todavía que es una cultura no solo la universal, individualista, consumista, sino rentista. Esa cultura rentista es impresionante como, bueno, forma la cabeza de la gente. Aquí nadie se mueve si el Estado no financia el pasaje, la merienda y la cuestión. O sea, los movimientos autónomos y eso, cuesta mucho que se gesten porque hay una cultura de esperar del Estado las soluciones. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que luchar, y la universidad tendría que luchar, es en hacer entender a la gente que desde su práctica, de su reflexión, puede crear soluciones que sirvan al Estado, pero que no sean dependientes del Estado, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta en ese sentido, bueno, o dos preguntas. La primera, en relación a lo que dice la camarada Silvestre, es que, bueno, Althusser plantea que dentro de los aparatos ideológicos del Estado, pues representan los intereses fundamentalmente de la clase dominante, pero también existe la posibilidad de que a lo interno se dé la lucha de clases, ¿no? Entonces, los aparatos ideológicos no están totalmente cerrados, aunque representan un carácter de clase dominante. Y luego, entonces, si nos pudiese ayudar un poquito a comprender cómo se puede dar esa lucha de clase a lo interno de los aparatos ideológicos, y, por ejemplo, con el compañero que lleva a cabo, o que es entre muchos compañeros y compañeras, una de las personas que está luchando dentro de la Universidad Central para impulsar procesos de transformación. La otra pregunta que yo tengo en relación a los aparatos ideológicos del Estado es, bueno, pregunta o planteamiento, es los medios de comunicación, retomando los medios de comunicación, tenemos que comprender que los aparatos ideológicos del Estado incluye escuela, medios de comunicación, religión, familia, etc. Ahora, medios de comunicación en un Estado que todavía es burgués, el Estado venezolano, todavía no hemos dado el salto a la sociedad socialista, entonces, vivimos bajo un Estado burgués, por lo tanto, los medios de comunicación, tanto privados como públicos, tanto BTV como Globovisión, son aparatos de un Estado que todavía no se ha desmontado, que todavía no hemos logrado destruir. Entonces, allí, digamos, afinar o ayudarnos a comprender cómo lo que es teóricamente público y lo que es teóricamente privado en los aparatos ideológicos tiene una función para la reproducción del sistema hegemónico. Bueno, mira, creo que hay que aclarar, ¿no es cierto? Althusser dice, mira, yo hablo de aparatos ideológicos del Estado y no estoy significando que sea el Estado el propietario de esos aparatos, ¿no es cierto? Puede haber, dice él, aparatos ideológicos privados, eso es importante, que están reproduciendo las ideas de la clase dominante. Eso ocurre, evidentemente, en los regímenes anteriores, diría yo, a gobiernos que tratan de caminar hacia otro proyecto. Es muy importante eso porque yo creo que no tenemos que olvidar que en nuestros procesos de transición que estamos viviendo en América Latina, nuestras transiciones parten de ganar el gobierno, que es una parte del Estado. No definí el Estado, perdona. Claro, el gobierno es una parte del Estado. Hay otras partes, poder ejecutivo, judicial, elementos que están en la reproducción del Estado, pero que están fuera, poder económico, poder mediático, ¿no? Y nosotros empezamos esta transición, y por supuesto el Ejército, ¿no? Entonces, por eso que el presidente Chávez distingue entre lo que pasó en Chile y acá. Él dice, Allende trató de ir por la vía pacífica desarmada, no contaba con el Ejército. Nosotros estamos avanzando por la vía pacífica, pero es una vía armada, cuenta con el Ejército, una parte. O sea, en Venezuela está el gobierno como parte del Estado y está el Ejército que apoya a Chávez y se van conquistando los otros espacios, digamos, democráticamente a través de elecciones, no sé, todo el Parlamento, gobernaciones, alcaldías, etc. Eso, pero entonces, ¿qué digo yo? Que tenemos que entender de que el gobierno hereda este aparato y nuestra vía pacífica implica ir transformando, haciendo este instrumento, cumplir tareas que permitan la creación de la nueva sociedad, pero sobre todo que permitan la gestación de un nuevo tipo de Estado, de sistema político, si se quiere, para hablar de Estado, desde abajo. Entonces, tienes una doble función en el Estado. Es casi como crear su propia desaparición, ¿no? En el caso de formar, digamos, de que la gente abajo se organice, vaya tomando decisiones y vaya creando un nuevo sistema político, ¿no? Pero al mismo tiempo, tú estás trabajando con el Estado heredado. Y dentro de ese Estado, nosotros tenemos experiencia, ¿no es cierto?, de que los habitantes de ese Estado, los funcionarios de ese Estado, si son revolucionarios, pueden usar este aparato para tareas positivas. Ahora, se puede desde el Estado, si se quiere, realmente promover la participación creadora del pueblo, ¿no? Chávez trató de crear los espacios de los consejos comunales, por ejemplo, es un espacio que se creó desde el Estado, pero se creó para que la gente asumiera, o sea, el Estado es como una ayuda para, y debería ser una ayuda, y no, como dice el propio presidente, no podemos nosotros desde arriba decretar las cosas, ni un ministro, ni nadie, el poder popular es algo que se crea abajo, ¿no? Entonces, ¿sí? Bueno, si le parece, nos están diciendo que vayamos a un corte, vamos a un corte, estamos estudiando Althusser, ideología y aparatos ideológicos del Estado, ya volvemos con Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Hoy estamos analizando un texto de Luis Althusser, titulado Ideologías y aparatos ideológicos del Estado. Y queríamos preguntar a la profesora Marta Hannigan, en relación a lo que tiene que ver con los medios de comunicación. De todo es sabido que, indudablemente, que los avances en el campo de la ciencia y la técnica inciden directamente en lo que tiene que ver con el desarrollo de esos aparatos ideológicos de dominación, y que, por supuesto, en el caso de Venezuela, yo quisiera que usted nos hablara concretamente de lo que sucedió el 13 de abril. Porque el 13 de abril hubo un intento velado por tratar de manipular a la población con el denominado silencio mediático. Pero, sin embargo, este pueblo, de una manera espontánea y mayoritaria, trascendió ese cerco y rescató el hilo constitucional. ¿Cómo opera allí la visión de Althusser en relación, muy concretamente, al 13 de abril? Bueno, ya habíamos hablado en la primera parte de este programa, ¿no es cierto?, de que no había un determinismo absoluto. Es decir, digamos, evidentemente, los medios, la parte mediática, los medios de comunicación, son una institución que permite la reproducción de la ideología dominante que heredamos, ¿no es cierto?, en este proceso. Pero eso no significa que eso sea absoluto, porque en los procesos de transición, justamente se da la lucha entre lo viejo y lo nuevo. No, entonces yo no diría, como decía Sira, que los aparatos ideológicos es lo mismo Globovisión que la televisión Canal 8 o que Vive TV. O sea, una cosa es hablar de que hay aparatos ideológicos, está diciendo Althusser, mire, fíjense, la reproducción del sistema capitalista se hace no solo reproduciendo la explotación de los trabajadores, sino también con estos aparatos que reproducen las ideas y hacen que la gente piense que ese es el sistema ideal. Pero, evidentemente, que hay otros elementos que influyen en la forma en que la gente piensa. Y uno de los elementos es una práctica real distinta. Y yo te podría decir, antes de decir, el 11 de abril la gente contrastó, pues, o sea, una cosa era lo que los medios decían y otra cosa era la que la gente sentía de Chávez, ¿no es cierto? Había habido una cercanía del presidente a su pueblo que eso no lo podían negar los medios. Entonces, el pueblo reaccionó sin, no guiado por los medios. Eso fue una de las cosas que sorprendió a la oposición. Que es por lo demás, ¿no es cierto? Una de las cosas interesantes que pasa con los medios y la oposición es que como ellos inflan, decimos, ¿no? Dicen acá, inflan en Venezuela. Como ellos inflan las cifras, autoconvencen a la gente que son mucho más grandes, la oposición es mucho más grande de lo que realmente es, ¿no? Y esas son las sorpresas que se llevan, ¿no? Entonces, ahí, ellos seguramente, muchos de los sectores que ven Globovisión estaban convencidos de que iban a ganar, que era la mayoría aplastante, ¿qué sé yo? Y se encuentran con esa sorpresa de ese pueblo, ¿no es cierto?, que salió a defender al presidente. Pero hay otro ejemplo que yo conversaba anteriormente con ustedes. En Puerto Alegre, Brasil, ustedes muchos saben de que ha habido un proceso de presupuesto participativo. Fue la primera experiencia de presupuesto participativo probablemente, no sé si en el mundo, pero ha sido realmente, yo he ido a Europa y a una, a países de Asia, África, y veo que se han inspirado en esa experiencia, ¿no? Y esa experiencia se dio con, digamos, los medios de comunicación. Estaban en manos de las clases dominantes contraria al presupuesto participativo y al proyecto de gobierno del alcalde de ese momento, ¿no? Y sin embargo, la práctica, digamos, de delegar poder en la gente, una práctica de transparencia administrativa, ¿no? Y de llamar a la gente a pronunciarse sobre qué hacer con los recursos y llamarla en forma pluralista, invitando a todas y todos los que quisiesen participar, hizo que la gente tuviese una experiencia política, práctica, en que el mensaje contrario de la televisión chocaba con esa práctica. Y eso hizo de que el PT ganara en simpatía popular y disminuyese la oposición, ¿no? Entonces, no es fatal. Y yo siempre digo, no nos refugiemos, porque a veces nos refugiamos en que el enemigo muy poderoso nos quedamos con las manos cruzadas, ¿no? Yo digo, tenemos mucho que hacer. Mucho que hacer, primero, en ser creativos en el uso de los medios que tenemos, porque ahora tenemos medios en nuestras manos. ¿Estamos usándolos como hay que usarlo? ¿No? Bueno, esa es la primera pregunta. No, y la otra es, ¿somos en nuestra práctica diaria, social y política coherentes con el proyecto que estamos defendiendo? ¿Por qué no le echemos la culpa al empedrado, decimos nosotros, no? Veamos cuánto nosotros tenemos de debilidades que hacen que nuestra, la idea de ganar la hegemonía en la sociedad, nosotros, no. Nosotros a veces retrocedemos, teníamos más hegemonía, el proyecto de Chávez tenía más hegemonía en el pasado que ahora. Eso todos los encuestas lo dicen. Tenemos que preguntarnos por qué. Y yo creo que no podemos decir, los malos son ellos nomás, tenemos que ver qué debilidades tenemos nosotros, ¿no? Y ese tema de la hegemonía, por eso que me parece muy importante esto. La reproducción del sistema no pasa solo por la economía, no pasa solo por las armas, pasa por las ideas. Y por qué, yo siempre decía, por qué se reacciona mundialmente tanto cuando nuestros gobiernos quieren que nuestra prensa sea más objetiva, sea una prensa realmente que informe a la gente, que no desinforme como la prensa opositora. ¿Por qué la reacción mundial? Porque estamos tocando el instrumento de reproducción que ellos tienen. Estamos en un periodo democrático, Chomsky lo decía, el instrumento más importante, creo yo, es el mediático. Claro, si hay una invasión, una insurrección, pasa la contradicción principal a ser otra. Pero en este momento, lo mediático, y le voy a decir que la democracia cristiana en Chile cuando ganó Allende, para apoyar al presidente Allende, éramos un tercio, necesitábamos el otro tercio que representaba por la democracia cristiana, puso tres condiciones. Una, no tocar al ejército. Otra, no tocar los medios de comunicación. Y otra, no tocar la educación. Ellos sabían muy bien qué era lo que reproducía el sistema burgués. Sí, bueno, a mí me parece bastante importante, tal vez, detenernos un poco en lo que es la palabra, o la categoría, ideología. Me gustaría que profundiciáramos un poco allí. ¿Por qué? Porque muchas veces torna a confundirse el tema, bueno, de la ideología, por supuesto, y como falsa conciencia. Pero a su vez, dentro de muchos de los grupos revolucionarios, suele suceder que estamos abordando la formación político-ideológica. Y está también, bueno, si la ideología es falsa conciencia, ¿qué estamos haciendo nosotros entonces formando o desarrollando la formación política-ideológica? Entonces, un poco, me gustaría que pudiera conversar un poco sobre esa contradicción que puede existir entre la ideología y la conciencia de clase. Y cuál es la tarea actual de los revolucionarios que, de alguna forma, militamos y organizamos o estamos organizados en distintos espacios. Si es el desarrollo de una ideología revolucionaria o el desarrollo de la formación política-ideológica o es el desarrollo de una conciencia de clase y un poco también hacia las masas, pues, ¿cuál debe ser esa tarea? En ese mismo sentido, o sea, y dándole la importancia, como decía Carlos, a la ideología como categoría que entiendo que en los términos del aparato ideológico del Estado es una categoría transversal y neurálgica, ver que hay una definición del Turser sobre ideología que la plantea como representación de la relación imaginaria que hay entre el hombre y la realidad concreta en la que vive, en las condiciones reales de su existencia, ¿no? Entonces, en este caso, en la misma pregunta que decía Carlos, habría una relación en Althusser de la ideología como concepción o la expresión de una forma de conciencia o sería todo lo contrario, sería una expresión errónea y por lo tanto falsa de una conciencia que es producida, que es arquetipada y que es generada. Mira, yo creo que el concepto de ideología en Althusser es más que una conciencia deformada, no es, o sea, él sostiene que, o sea, él distingue entre lo ideológico y lo científico. Lo científico es el análisis de la realidad, ¿no es cierto?, lo más aproximado, sistemático, que analiza causas, consecuencias, etcétera, la lógica de los sistemas, ideología es, como decía, ¿no?, cubre un aspecto de aquello que el hombre nunca, dice él, va a ser capaz de entender todo lo que tiene frente a sí, la naturaleza. Siempre hay un vacío porque la complejidad de la realidad es tan grande que, bueno, esto en el pasado, imagínate cuando los indígenas veían una luz y creían que era el fuego de Dios que venía a castigarlos, qué sé yo, ¿no? En la medida en que va la ciencia aportando conocimiento, esas cosas que parecían mágicas empiezan a transformarse en explicaciones científicas, pero nunca acaba porque el conocimiento no es algo que tiene límite, el conocimiento cada vez que tú conoces más se profundizan más los interrogantes de las nuevas cuestiones. Entonces, siempre va a haber, dice él, una inadecuación entre lo que tú conoces y lo que tú puedes conocer y eso se llena con interpretaciones, con sueños, con deseos, con qué sé yo, ¿no? Entonces, hay eso, ¿no? Siempre va a haber un aspecto subjetivo en la ideología, no siempre la ideología es negativamente falseamiento de la realidad y por eso es que la ideología en el socialismo es, estas ideas en el socialismo se aproximan más a la no deformación porque no hay intereses en principio en la futura sociedad comunista no va a haber clases que quieran dominar a otras por lo tanto hay como un ambiente que permite ser más, aproximarse más a la realidad en el conocimiento, ¿no? Y yo creo que es importante tú querías que desarrolláramos, ¿no? Entender de que esta cuestión de los aparatos ideológicos del Estado no son solo un producto del capitalismo siempre en la estructura de la sociedad habría según Althusser además del aspecto represivo del Estado, ¿no? Habría aparatos ideológicos que cambian en la historia en la época de la Edad Media la función de la Iglesia fue omnipresente la Iglesia era escuela era organización social era todo ¿no? Era dominante y abarcaba muchas cosas por lo tanto había pocos aparatos ideológicos ¿cuándo empezó la radio? por ejemplo ¿cuándo empezó la televisión? ¿no? Van apareciendo nuevos aparatos y nuevas cosas entonces los aparatos de hoy no son los mismos que los del pasado y los aparatos yo creo que es bien importante tenemos que pensar los aparatos de un gobierno en transición no son los mismos porque nuestros gobiernos están tratando de cambiar ese Estado es lo más difícil que hay pero se pueden hacer cuestiones y justamente el desafío nuestro es crear nuevos aparatos que se adelanten de alguna manera pues al nuevo Estado que queremos en este caso nos adelantan deberíamos adelantarnos en el aspecto ideológico y podemos hacerlo porque al fin y al cabo nosotros tenemos el contenido que queremos difundir y tenemos que buscar los medios para difundirlo creativamente ¿no? y ahí está el papel por ejemplo que yo te decía que es difícil que en nuestros medios es muy difícil ser decía un alcalde ¿no? ser gobierno y estimular la lucha porque nuestros gobiernos tienen ese gran desafío nuestros pueblos van a construir la nueva sociedad nuestros gobiernos son facilitadores entonces Álvaro García Linera el vicepresidente Bolívar decía hay una gran contradicción entre nosotros gobierno de movimientos que el gobierno tiene que ejecutar tiene plazos y los movimientos que tienen una necesidad de discusión democrática etcétera entonces el gobierno tiene que entender que necesita los movimientos para interpelar para golpear al Estado ¿no? para que se transforme porque necesitamos la ayuda esta estructura es tan fosificada que desde el Estado solo los gobernantes los ministros el equipo etcétera no puede necesita de un pueblo que presione y el Estado los gobernantes tienen que entender que esa presión popular es positiva y no negativa porque hay gobernantes que creen que cuando ellos llegaron al gobierno el pueblo tiene que estar pasivo allí sometido a las ideas brillantes que ellos tienen y no entender que por el contrario este pueblo organizado nos va a ayudar a combatir la Luisa Arundina decía desde fuera tenemos que tirarle piedra a una imagen a este ir horadando este aparato que le damos eso creo que es bien importante si bueno precisamente digamos desde la crítica necesaria hacia la transformación de nuestra sociedad vemos que hay una serie de problemáticas que se dan dentro del aparato ideológico del Estado como medios de comunicación bueno por ejemplo se han dado aperturas fundamentales en los medios comunitarios de expresión popular y también de interpelación popular también se han dado otros espacios mediáticos de radio sobre todo donde han habido donde se ha limitado en este momento el avance de la interpelación popular en hechos concretos como pueden ser política de entrega internacional de entregas de revolucionarios en términos internacionales bueno simplemente digamos que desde aquí es fundamental que en nuestro compromiso con la superación del sistema que todavía al que todavía estamos sometidos comprender como usted bien decía que la interpelación popular no es no se debe ver como crítica destructiva sino en términos ya no es comunes como crítica constructiva hacia una sociedad futura una sociedad más justa bueno yo estoy plenamente de acuerdo contigo y con el presidente por supuesto cuando él plantea porque hay que reconocer que se cometieron errores ¿no es cierto? los medios de comunicación por eso usted decía muy difícil empiezan a ser los instrumentos para que el gobierno exprese su política y esto este proceso no es el gobierno este proceso es un gobierno al servicio de un pueblo que va a construir la nueva sociedad entonces el pueblo presente en el proceso es fundamental y los medios de comunicación permitiendo esa presencia del pueblo ¿no es cierto? y esa alerta del pueblo porque el pueblo debe alertar sobre las cosas y debe romper porque ya el presidente bueno ya ha estudiado a Matus y yo bueno nos hizo leer a nosotros en un momento el tema y yo le planteo en la entrevista que yo le hago una larga entrevista que ojalá muchos no han leído un hombre un pueblo donde uno descubre a un Chávez el Chávez yo le puse un hombre porque es realmente la persona que está buscando que no tiene todas las soluciones ¿no? bueno entonces ah que ahí yo le planteaba después de haberle ido a Matus cómo el gobernante rompe la jaula de cristal porque Matus que es un estudioso de los gobiernos de América Latina te dice el gobernante está en una jaula de cristal los funcionarios los amigos la gente que lo rodea no le comunica la cosa objetivamente porque o por oportunismo digo yo ¿no? pero no solo son los oportunistas los que le dan mala información a los presidentes sino que también los amigos no le dan mala información pero no le dan la información necesaria a veces porque el presidente está tan abrumado porque no quieren hacerlo sufrir más porque lo ven ¿no? entonces sea por amistad o sea por oportunismo esa jaula de cristal es muy difícil de romper ¿y quién la puede romper? el hecho que nuestros medios estén con el micrófono puesto en esa interpelación popular de la que habla el presidente bueno ya vamos a ir concluyendo muy brevemente lo fundamental en cuanto al texto al túcer para para los nuestros los compañeros y compañeras que nos escuchan no lo sé aquí en este poquito tiempo que nos queda ya para finalizar me quisiera ya muy a propósito de este texto y de haber sido partícipe directo o haber estado participando de forma directa con este autor tan importante la filosofía del siglo XX nos gustaría que nos diese una pequeña valoración acerca de la importancia y la necesidad de releer este actor a la luz de los procesos que construimos en Latinoamérica muy bien me pones ahí para mí Artucer fue y sigue siendo fundamental en cuanto al método de estudio del marxismo o sea abrió el marxismo el marxismo mecánico yo descubrí ¿no? el marxismo y en ese sentido pero pero pienso de que es un autor difícil ¿no? y que hay muy poco hábito de lectura entonces yo diría de que hay que empezar y bueno y él mismo decía hay que leerse el capital no todo el capital pero hay algunos capítulos del capital no sé si ustedes han hecho alguna sesión sobre el capital él decía hay que empezar por la plusvalía no por la cosa más filosófica del comienzo que se entiende poco ¿no? entonces es importante este esfuerzo que ustedes están haciendo digamos de entender de que ustedes yo entiendo que están diciéndole a la gente mira aquí hay pensamiento acumulado hay gente que ha estado estudiando dándonos ideas de cómo ir haciendo esta lucha por transformar la sociedad entonces prepararse es muy importante aprofundizar en algunas cosas pero también entender de que hay textos y textos textos para gente que tiene una mayor formación y otros textos que son más sencillos y hay que ver para qué nivel para la introducción para que no se asusten porque capaz que si tú le dices leal tu ser yo me asusto así que bueno y de esta forma hemos llegado al final de nuestro programa Escuela de Cuadros por cierto el programa número 100 estamos de plaza y con la profesora y el cumpleaños Marta Hane que es más oportuno agradecemos al personal que nos acompañaron en las cámaras recordamos a nuestros usuarios y usuarias que pueden bajar estos videos estos programas a través de la página www.catia.tv.org y también pueden bajar el texto y los camaradas que quieran hacer contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com desde acá de Escuela de Cuadros reiteramos nuestra invitación a todos los colectivos a seguir profundizando en el estudio para fortalecer de una u otra forma nuestra conciencia política ideológica que al fin y al cabo es el verdadero sustento que va a consolidar este proceso revolucionario hasta la victoria siempre camarada venceremos venceremos a todos los colectivos a todos los colectivos y a todas las